Desafíos Económicos de Panamá La situación de la caja de seguro social, crecimiento económico y empleo, deuda pública y grado de inversión, además de las listas discriminatorias, son los desafíos económicos que tendrá que afrontar la nueva administración de gobierno. En la próxima hora, especialistas nos acompañarán a abordar cada uno de estos temas y expondrán posibles soluciones. Iniciamos con una introducción de cada uno de ellos. Este año se acaban las reservas del programa de Invalidez, Vejez y Muerte de la Caja de Seguro Social. El país no tiene más tiempo para otro diagnóstico, por el contenido y por el ribete de índole socioeconómica. Las consecuencias del sector financiero, el estrés que va a crear en familias. La Caja de Seguro Social debe atacarse, sin lugar a dudas, en los próximos seis meses, pero con una devoción extraordinaria de urgencia. Yo siento que las medidas paramétricas en su dimensión total son prácticamente inevitables. Yo empezaría con acciones que el gobierno puede controlar, como por ejemplo, planillas brujas, bolsones políticos, acabar, limpiar y erradicar. Ya sabemos que las reservas no existen. Invalidez, Vejez y Muerte está peniscando de otros programas para subsistir. Han transcurrido 15 años y no se ha revisado y no se ha hecho absolutamente nada. Ahora tenemos una situación supremamente difícil que no es del gobierno, es de todos los ciudadanos. El Estado no es un ente interplanetario. El Estado somos todos. Somos todos los ciudadanos. Cuando el Estado tiene que poner dinero, es dinero que pagan los contribuyentes de sus impuestos. Mundo ideal, que se revisen todos los elementos, incluyendo que los contribuyentes pongamos dinero a través del gobierno nacional para que nadie deje de cobrar su jubilación. Pero esto va a requerir de un desprendimiento extraordinariamente amplio de toda la sociedad. Las proyecciones de crecimiento de Panamá para este año se estiman entre 2.5 y 3.5%. Ya tenemos instituciones muy débiles. Si no podemos corregir eso, va a ser difícil encontrar la receta perfecta para el crecimiento sostenible. No se trata solo de reportar crecimiento económico. Crecimiento económico, reitero, Panamá lo va a tener por naturaleza sin hacer mucho, en 3, 3,5%. La cuestión es cómo ese crecimiento se traduce en progreso social. ¿Cómo convertimos a los informales a formales? ¿Cómo los invitamos a que sean parte de esa cuota obrero patronal, de ese aporte a la caja de seguro social? La formalidad tiene que imperar. Un millón de personas en el sector informal panameño no lo soporta ni esta economía ni ninguna. Entonces es cuestión de que vayamos. Y reitero, la informalidad no solo quizás lo asociamos a veces con supervivencia, lo identificamos con una persona que está en la calle tratando de llegar al día a día. No, hay abogados que son informales, psicólogos, doctores que están en el sector informal porque no se han formalizado, no están en el esquema de recaudación fiscal, no aportan a la caja de seguro social. Las calificadoras de riesgo advierten que la nueva administración de gobierno debe hacerle frente al deterioro de la situación fiscal. La deuda pública realmente es un monstruo difícil de lidiar porque no es uno que vamos a poder rayar un cheque en un momento dado para pagarla, y menos con la duplicación del tamaño de la deuda pública que dejó la administración saliente del presidente Cortizo. En Panamá nos hemos acostumbrado a utilizar la deuda como si fuera una tarjeta de crédito, que siempre va a estar ahí para cumplir con gastos corrientes, para contribuir a salarios, a planillas, a temas que no contribuyen a sostenibilidad. Esos son crasos errores que tarde o temprano se pagan. Y para terminar de rematar, tenemos una situación de tasas de interés altísimas. Entonces Panamá cuando vaya ahora a tocar la puerta porque necesitamos más deuda, nos va a costar quizás 30 o 40% de lo que nos gustaba antes. Así que es muy importante, pero muy importante, aterrizar la deuda con el presupuesto y que se traduzca en inversión, en infraestructura principalmente, pero también en inversión que genere bienestar. El déficit fiscal, cómo se ha venido manejando, cómo recaudamos impuestos, cómo gastamos, la política, precisamente de política pública, la práctica, la implementación de política pública que nos genera bienestar. Si seguimos gastando de manera indiscriminada, si seguimos endeudándonos para gastar en lugar de para crecer, quizás le das las herramientas a las otras dos calificadoras también para que hagan ajustes similares a la baja. Primeramente, a los que seguimos, las calificadoras y los mercados, sabíamos que eso iba a ocurrir. Había pleno consenso de que Panamá iba a perder al menos de una de las calificadoras de riesgo el grado de inversión. En lo que no había consenso era cuándo iba a ocurrir. Por varias razones. Ya había una tendencia de varios años en el cual poco a poco se había venido deteriorando la situación fiscal del país. Las relaciones financieras del país ya estaban por debajo de los estándares de calificación de riesgo de grado de inversión. Y aún más allá, el precio de los bonos y el margen de riesgo que exigía el mercado global de valores asociado a esa prima de riesgo ya cotizaba la deuda panameña meses antes a niveles que no eran cónsonos con el grado de inversión. Así que estaba escrito en la pared que iba a ocurrir. Panamá permanece en las listas discriminatorias de la Unión Europea y de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE. Las listas deben servir de guía, de orientación, de que nos den algún grado de retroalimentación para competir de mejor manera, con más orden. Pero las guías no tienen que determinar nuestra política pública en nada. Tenemos los elementos y las herramientas para salir. Hagámoslo. Hagamos compromisos. Hagamos acuerdos. Volvamos a esa bilateralidad para que otros países no nos consideren como tal. Y demostremos. A veces yo creo que nos cuesta contar la historia de Panamá. El famoso storytelling. Es importante también salir allá afuera con datos, con hechos. Señores, nosotros tenemos un sistema que se llama territorial. Es la territorialidad. Y lo respetamos. En efecto, no cobramos impuestos a aquellas empresas que están generando fuera de Panamá porque creemos en eso. Ese es nuestro estamento. La territorialidad se tiene que defender. No hay espacio para la evasión fiscal en el concierto de las naciones. Para poder competir, para poder crecer y hacerlo sosteniblemente, no podemos, no porque alguien nos lo diga, sino porque es la práctica necesaria para nosotros también recaudar impuestos de manera diferente, crecer y poder entonces competir de tú a tú contra cualquier nación haya fuerte. La Unión Europea, miremoslo como un gobierno que tiene distintos órganos en el Estado. Lo equivalente al órgano ejecutivo de la Unión Europea automáticamente retira a Panamá de la lista y presenta el caso al Parlamento Europeo. Al llegar al Parlamento Europeo, para sorpresa nuestra, presentan a Panamá lo equivalente a una terna, en una lista de cinco países, entre los cuales habían varios países muy distintos a Panamá que no están interesados realmente en salir de estas listas y hay una votación en el Parlamento de todo o nada. La Unión Europea injustamente se castiga al país colocándonos en ese grupo. La gestión que tenemos ahora o el reto es diplomático, ya no es técnico financiero de cumplimiento, que lo estamos cumpliendo, sino hacerle ver al Parlamento Europeo, con el apoyo, ojalá, del órgano ejecutivo europeo, de que Panamá sí está cumpliendo y que esa votación nos la hagan de manera individual. Al regreso, abordaremos la situación de la Caja de Seguro Social. Los pagos a los jubilados aumentan cada año y los ingresos de la cuota obrero patronal que se designan a este programa no son suficientes para hacerle frente a estos compromisos. ¿Se toma dinero de las reservas o ahorros para pagar las pensiones? La solución temporal sería que el gobierno inyecte fondos adicionales, medida que pone más presión fiscal sobre Panamá. Es importante que el sistema esté sin fondos en una situación crítica desde hace mucho tiempo. ¿Qué ha pasado? Que le han ido inyectando para poder cubrir de mes a mes. Que estamos hablando de una suma de cerca de 200 millones que son los que se pagan en pensiones cada año. Lo que se ha hecho es ponerle, como quien dice en buen panameño, una curita. Esa curita es la que nos ha dado para poder trabajar en el mes a mes y poder ir postergando. Recuerda que de acuerdo a los informes actuariales, nosotros estábamos sin fondos para las pensiones. De beneficio definido ya era, finales del 2023, inicios del 2024. La situación real de la caja del Seguro Social es que hemos estado postergando desde el 2008 hacer cambios estructurales porque han sido políticamente costosos. Al final el sistema, desde su concepción, ha sido insostenible. Era una situación en la que dependíamos de que la demografía se mantuviese, pero hemos tenido cambios demográficos en las últimas décadas. Y ahora tenemos una situación donde no alcanzan las personas que están trabajando para mantener a los jubilados. Entonces ahora tenemos una situación de que en los próximos 10 años, los informes actuariales hablan de que el déficit puede ser de aproximadamente 14 mil millones de dólares. Eso, para ponerlo en contexto, es aproximadamente tres trenes de Panamá a David. Y no menos importante, si tú calculas a valor presente cuánto es los compromisos que tiene la caja del Seguro Social con el Fondo de VG, Invalidez y Muertos, se calcula entre 65 y 75 mil millones de dólares a valor presente. El PIB es 83 mil millones, o sea que estamos hablando de una cifra significativa que no está incluida en la deuda pública. Los estimados están diciendo que el monto total que se va a tener que pagar en pensiones en dólares de hoy son 75 mil millones de dólares. Para poner eso en un poquito de perspectiva, cuando lo analizamos con el PIB del 2023, solo a manera de comparación, estamos hablando de casi el 95% del PIB, lo cual es un número extremadamente grande. En el año 2005 se hizo la separación entre el sistema de beneficio definido y el sistema mixto. Las primeras pensiones del mixto se pagan en el año 2029. Eso quiere decir que, por el momento, ese sistema es simplemente una cuenta de ahorros. Por eso es que el sistema de pensiones sigue teniendo fondos. El del mixto sigue teniendo fondos porque todavía no tiene ningún desembolso. No se pueden mezclar los fondos del de pensiones, el de beneficio definido, con el sistema mixto. Entre agosto de 2019 y agosto de 2023 se perdieron casi 20 mil empleos formales. Se agregaron 36 mil funcionarios y 49 mil informales, además de casi 105 mil nuevos jubilados y pensionados. Estamos en una situación donde lo que aporta es menos de lo que las personas están retirando del sistema. Si queremos tener un sistema sostenible, nosotros tenemos que, entre otras cosas, ajustar para que las cuotas que están pagando sean sostenibles en el tiempo. Yo me inclino más hacia un sistema en donde las aportaciones sean, digamos, individuales y que no se fusionen los sistemas. Al final, los propios informes de la OIT dicen que la fusión de los sistemas simplemente patea la bola hasta el 2028. Por ejemplo, si la expectativa de vida aumenta de 70 años a 75 años, por ejemplo, en cierta proporción tiene también que aumentar la edad de jubilación porque tiene que sopesarse que las personas están viviendo más tiempo y los ahorros y el sistema tienen que ser sostenibles y tienen que ser adecuados para poder pagar esas pensiones por más tiempo. Eso por un lado. Por otro lado, los ajustes pueden ser escalonados. No tienen que ser todos de un solo tiro, por así decirlo. ¿Qué quiero decir con esto? Tomemos el aumento en las cuotas. Las cuotas no tienen que aumentar de un año para otro necesariamente de forma abrupta. Yo diría que también hay que incluir el tema de crear políticas para reducir la informalidad. Actualmente tenemos 756 mil personas informales. Lo que hay que hacer es tratar de convertir en formales a todos esos colaboradores para subir la recaudación. Estamos hablando de casi el 47% de la población ocupada, o sea que no es un número menor. Realmente el punto más importante que nosotros tenemos que analizar es que para que esto sea sostenible, esto tiene que verse desde la óptica de que el ingreso que está recibiendo el fondo tiene que por lo menos cubrir los costos. De lo contrario, nosotros vamos a tener una situación en la que nosotros perpetuamente vamos a tener que estar endeudando el país para pagar un fondo que es insostenible. Actualmente nosotros tenemos una deuda de aproximadamente 50 mil millones de dólares y eso en términos absolutos suena bastante. El gobierno tiene que apoyarse en lo que actualmente existe en cuanto a educación financiera. Esa es una de las cosas a corto plazo que tiene que hacer. Otra cosa a corto plazo que deben hacer es, sin duda alguna, determinar cuál va a ser el modelo como país que queremos llevar adelante para nuestro sistema de pensiones. Eso pasa sin duda también por un, diría, diálogo entre partes interesadas. A mediano plazo tenemos que crear, y también a largo plazo, un sistema que permita mejorar la confianza en nuestras instituciones públicas. Que también permita al inversionista, tanto local como extranjero, tener la confianza en el país para venir a invertir, crear plazas de trabajo y por ende que entre dinero a los fondos de pensiones, sean de la caja del seguro social o bien, dependiendo del sistema que se quiera estructurar, a cuentas de pensiones privadas. Al final sí nos tocaría hacer medidas paramétricas porque ya lamentablemente no hay alternativas. Ahora, ese cambio en las medidas paramétricas tiene que venir acompañado por un compromiso firme del Estado de que va a tratar de mejorar la operación, reducir el déficit operativo como mínimo a cero, tener una situación en donde el propio servicio que se le da al jubilado y al asegurado sea un servicio de calidad y que no sea lo que nosotros estamos viviendo el día a día con falta de medicinas y una serie de factores que son importantes. Las farmacias a veces no tienen medicamentos, son medicamentos a veces estables. Yo te digo por un medicamento de unos 50, unos 60, yo no entiendo porque en mi policlínica donde voy a atenderme no tienen medicamentos, se agota un producto de 1.95, 1.60. También se fue un producto de 100, de 800 dólares, 300 dólares, pero 1.95, entonces uno no puede tener. Sí, los medicamentos los que tienes que comprar son demasiado caros y estábamos en una cita casualmente y no había sistemas. Los medicamentos de las de por fuera casi 100 dólares mensual. Cuando son caras, nunca los tienen, así hay que comprarlas. Nosotros tenemos grandes problemas administrativos, la operación de la caja del Seguro Social ha sido deficitaria. Nosotros si agarramos en promedio en los últimos años el déficit de lo que recauda la caja del Seguro Social y gasta en sus operaciones, estamos hablando de un déficit de más de 200 millones de dólares al año. Bueno, eso en el acumulado, a 10 años si agarramos ese promedio de 200 millones, estamos hablando de 2.000 millones de dólares en 10 años. O sea que una de las primeras cosas que nosotros tenemos que hacer antes de empezar a hablar de medidas paramétricas es que nosotros tenemos que hacer una contención importante al gasto, sobre todo reestructurar las planillas que tenemos en la caja del Seguro Social. Ahora, también hay que hacer cobros importantes a todas las empresas que adeudan porque el propio sector público es, digamos, uno de los empleadores que le más da deuda a la caja del Seguro Social. Y el gobierno nacional que tiene dinero que no le pertenece, es dinero de la población. Es dinero que se está dando en un rol fiduciario para que administre el Ministerio de Economía y Finanzas y como buen padre de familia tienen que administrarlos con celo. Es decir, entregar dinero que no le pertenece lo tiene que hacer, es una gravísima responsabilidad. Si reformamos o atacamos este problema con fórmulas que sabemos que no son sostenibles a lo largo del tiempo, en mi opinión, sería un gravísimo error y una enorme irresponsabilidad. Mi recomendación para el país es que haya un diálogo sincero, franco, donde se evalúen todas las opciones, absolutamente todas las opciones, de todas las corrientes de pensamiento para lograr un entendimiento como sociedad y poder hacer de que este programa sea viable y que nadie, absolutamente nadie, deje de cobrar su pensión. Cuando regresemos, hablaremos de crecimiento económico y empleo. Estás viendo Desafíos Económicos de Panamá. Esto es Desafíos Económicos de Panamá. En 2023, Panamá creció 7%, pese a las manifestaciones en el país por la minería y a la contracción de 7% de las exportaciones. El crecimiento depende de la generación de empleos, del capital y de la tecnología. Entre mejor sean estos, más crecimiento hay. Esto depende en parte de la conectividad de Panamá. Por su posición geográfica y por estar entre dos océanos, depende del movimiento marítimo, de los puertos de contenedores, que son los más grandes de América Latina, de la zona libre de Colón, que es la más grande después de Hong Kong, y de la conectividad aérea por donde transitan, por ejemplo, en los primeros cinco meses del año, en 80 destinos, transitaron más de 7 millones de personas. Algunos se quedan en Panamá para hacer turismo y los demás siguen su tránsito. La conectividad financiera y bancaria son las conectividades que caracterizan a la economía panameña y que dan como resultado el crecimiento que se ve. Y lo importante es que el crecimiento se ha basado en inversiones y no en consumo. Creación de empleo, para nosotros lo más importante, y hemos diagnosticado unos a corto y otros a mediano y unos a largo plazo. A corto plazo el tema turismo. Panamá tiene toda la oportunidad para crecer en turismo ya. Tenemos probablemente de los mejores aeropuertos del área, tenemos el mejor centro de conversiones del área, tenemos los pasajeros que pasan por el aeropuerto, cerca de 20 millones de pasajeros pasan por el aeropuerto Tucumán, únicamente el 10% de ellos entran a Panamá. Así que tenemos a los clientes. Panamá tiene todo para crear turismo ya. En el 2023 entraron aproximadamente 2 mil millones de dólares de inversión extranjera versus, eso fue 31% menos que en el 2022, pero prácticamente la mitad de lo que fue el 2019 que entraron 3.900. Entonces esto nos va a llevar un poco más de tiempo. Obviamente la mejor estrategia para atraer inversionistas extranjeros es la experiencia de los inversionistas que ya invirtieron acá. Ninguna empresa extranjera va a invertir en un país donde las reglas del juego se cambian continuamente. Una vez estemos en un nivel donde las empresas extranjeras se sienten confiadas en que su inversión va a mantenerse estable porque las reglas del juego no cambian. Entonces propiciar no tanto a nivel de incentivos sino a nivel de una plataforma estable de negocios. Eso es lo que buscan las empresas hoy en día. El Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial sitúan el crecimiento de Panamá este año en 2.5%. Mientras que la Comisión Económica para América Latina y el Caribe Cepal ha proyectado que el Producto Interno Bruto PIB de Panamá crecerá un 3%. JP Morgan es más ambiciosa aún pronosticando un crecimiento de 3.5%. El país espera que el crecimiento económico venga de parte del sector privado. Sin embargo, debemos trabajar de la mano con el sector público. El gobierno lo que le corresponde es ser facilitador para que la empresa privada pueda crear empleos y a su vez derrame en la economía nacional. ¿Cómo puede ser facilitador el gobierno? Poniendo menos trabas, menos burocracia, haciendo que los trámites gubernamentales cada día sean más digitales y menos personales, eso crea eficiencia, ganas de invertir y velocidad en las inversiones. Por cada dólar que invierte el gobierno en la economía, el sector privado pone 5 o 6. Sin embargo, se tienen que crear las condiciones para que el sector privado pueda generar empleo. Tiene que haber seguridad jurídica, tiene que reducirse la burocracia. Nosotros vamos a colaborar con el gobierno nacional porque las estrategias se tienen que hacer mancomunadamente y sobre todo con participación del sector privado. Las alianzas públicos-privadas siempre son un instrumento positivo para poder realizar inversión pública con participación del sector privado. Esta ley que se realizó en el gobierno pasado y que fue reglamentada no tuvo la aplicación suficiente por el excesivo trámite burocrático que hay. De hecho, solamente se aprobó un solo proyecto que es la carretera hacia el Darío. Creo que podemos revisar esa ley para hacerla mucho más dinámica. La reactivación económica es lo que va generando empleo. Yo iniciaría y creo que el gobierno lo ha hecho correcto con el tema de la cuenca del canal. Eso es un tema que el canal como una entidad autónoma puede obtener su propio financiamiento y puede de alguna manera iniciar ese proyecto de ampliación de la cuenca que va generando empleo y reactivando la economía. Eso va creando un efecto en cascada. Antes del cese de operaciones de la mina, dos de cada 100 empleos que había en el país estaban asociados a la producción de la mina según Indesa. De acuerdo a Mitradel, la cierre de la mina ocasionó un aumento de 1,5% en la tasa de desempleo. Eso significa que se perdieron 31,403 empleos. Nos gustó, nos gustó. Tenemos una minera en Panamá que está cerrada, pero la tenemos y tenemos que ver qué es lo mejor porque lo que tenemos actualmente es peor a lo que teníamos hace un año. Nosotros hemos dicho anteriormente no hacer nada en el tema de minería no es una opción. Nuestra seguridad jurídica es muy importante y tenemos que dar señales de confianza, no solamente a nivel nacional sino a nivel internacional. El tema de la mina nosotros lo tenemos que ver con responsabilidad. Hemos perdido puestos de trabajo, hemos tenido impacto en el Producto Interno Bruto y en nuestras exportaciones y yo creo que más allá de las emociones que vivimos entre octubre y noviembre del año pasado hoy tenemos que ver con positivismo que la actividad minera sí es una respuesta para la generación de empleo y para actividad económica. Desde el punto de vista económico no debió cerrarse, debió dejarse trabajar y que se cerrara ordenadamente. una vez que el pueblo panameño en sus manifestaciones callejeras determinó que no quería minas en Panamá se hizo necesario ordenar el cierre de la mina. El tren Panamá-Chiriquí es la obra de mayor envergadura hasta el momento anunciada por el gobierno del presidente José Raúl Mulino. En el tren el presidente Mulino ha dicho que es su obra insignia. Nosotros realmente nos encantaría poder acompañarlos en esa obra insignia sin embargo tenemos que tener más conocimiento del mismo. Ya se ha creado una secretaría el ingeniero Henry Farouk la va a liderizar y estaremos aquí en la Cámara de Comercio siempre dispuestos a escucharlos y acompañarlos siempre y cuando los números lo entendemos lo cuadremos y hagan sentido no solamente como inversión sino como generación de empleo y por qué no a futuro como comunicador entre todas las provincias de Panamá. Es un proyecto que cuenta con muchos beneficios no solamente con la conectividad que podemos tener a través del país tanto para carga como pasajeros sino también que puede lograr que comunidades en el interior del país vean un resurgir económico. Nosotros vemos que esta iniciativa que es un proyecto insignia del gobierno del presidente José Raúl Mulino se está haciendo con responsabilidad se está haciendo buscando un financiamiento para el proyecto que logre ser lo suficientemente razonable para que podamos cubrir con ello. Para que el proyecto sea rentable según lo que hemos podido revisar tiene que ser combinado tanto carga como pasajeros. En ese sentido pues vamos a encontrar un acceso a la provincia de Chiriquí desde Panamá en mucho menor tiempo de lo que estamos teniendo en este momento y asimismo con el tema de carga que va a permitir un flujo mayor de movilización de carga que tenemos actualmente de zona libre y de Panamá que viaja hacia Centroamérica recordando que nosotros tenemos cerca del 40% de nuestras exportaciones hacia Centroamérica. Lo primero que hay que hacer para ver la viabilidad de ese proyecto es los volúmenes de carga que entran y que salen de Panamá no del eje canalero carga transguardo sino me refiero a la carga que transitaría por ese ferrocarril. Una vez tenemos ese inventario lo que corresponde hacer es establecer un plan de incidencia de ese ferrocarril en un desarrollo futuro a 10, 20 años. Establecer zonas logísticas establecer zonas industriales y tratar de alguna manera de reubicar empresas que se encuentran estranguladas en el eje canalero por un tema demográfico al resto del país de esa manera brindándole al interior de la república acceso a oportunidades de empleo. El pasajero vamos a ponerlo así entre comillas estaría subsidiado por la carga que viaja en el tren entonces va a ser un tren orientado principalmente a carga pero que obviamente va a prestar un servicio de pasajeros entonces en la medida en que nosotros podamos establecer una rentabilidad en cuanto al manejo de la carga en esa medida podemos brindarle al pasajero una mejor tarifa. No es solamente el tren sino lo que podemos nosotros desarrollar alrededor de ese tren lo que va verdaderamente a hacer que el proyecto sea rentable. Panamá no escapa al desafío regional de crecimiento de la informalidad en el mercado laboral de acuerdo a un estudio de Cepal La economía panameña crece mucho pero solo genera informales y funcionarios la economía no genera empleos formales porque los está generando el gobierno con plata prestada eso es síntoma de un alto nivel de incertidumbre particularmente en los sectores que generan la mayoría de los empleos que tienen altos niveles de informalidad La economía panameña enfrenta una severa crisis o déficit de liquidez que está ocasionando una contracción importante del consumo dentro de todo esto lamentablemente la pérdida del grado de inversión y el impacto laboral del cierre de la mina han tenido un impacto El 90% de las empresas en Panamá son micro y pequeñas empresas y esas se caracterizan por tener mucha informalidad en sus actividades y en dedicarse a sus actividades para generar sus ingresos y su empleo que les permita sustentar su actividad Hay medidas puntuales que podemos hacer a cortísimo plazo como es el plan este de pagar todas las cuentas acumuladas o pendientes por pagar la que hemos mencionado de 877 millones de dólares ¿Cuál es el objetivo? Es inyectar liquidez especialmente a la micro pequeña y mediana empresa muchas de esas que están en una situación de liquidez y financiera apremiante Al volver abordaremos el tema de la deuda pública y el grado de inversión Estás viendo Desafíos Económicos de Panamá Esto es Desafíos Económicos de Panamá La deuda pública en Panamá se disparó y superó los 50 mil millones de dólares Al cierre de abril de 2024 el saldo de la deuda pública ascendió a 50 mil 541 millones de dólares La deuda pública hoy en día la administración corte eso básicamente la duplicó en relación con el monto que ellos recibieron en el año 2019 Pero lo más preocupante del aumento de la deuda pública es que hoy en día casi 24 centavos de cada dólar de ingresos del gobierno central son dedicados a pagar intereses de la deuda pública En comparación en el 2019 cuando el gobierno de Cortizo asumió la presidencia eran 12 centavos o sea básicamente se ha duplicado el servicio o el costo y los intereses para la república de Panamá Bueno la deuda pública está muy por encima de 50 mil millones de dólares y va creciendo más del 10% a pesar de que la economía apenas está creciendo cerca de unos 75% así que obviamente hay una situación de que esto va a ser no solamente que la deuda incremente de manera nominal sino que también el índice deuda PIB va a aumentar porque la economía no está creciendo lo suficiente lo que a mí me duele de esos veintitantos mil millones de dólares en deuda pública de la administración Cortizo es que la mayor parte se fue lo tiramos a la basura fue deuda desperdiciada la mayor parte no digo toda pero la mayor parte deuda desperdiciada que hubiera sido mucho mejor utilizada en obra pública bueno es que parte del aumento de la deuda se ha debido no solamente a un problema de gastos sino también un problema de que los ingresos no han dado entonces en la medida que los ingresos han estado por debajo del presupuesto este año viene cayendo 13% los ingresos más de 500 millones menos entonces el déficit aumenta y parte del problema del aumento del gasto público en el presupuesto es que ha sido para planilla y no para mejora en inversión o mejora en programas el gobierno va a tener que tomar una serie de medidas uno para aumentar los ingresos que va a tener que ver si hace una moratoria o algún tipo de paquete atractivo dos una reducción al gasto especialmente el gasto superfluo los gastos de viajes también los gastos de planilla y otros gastos que son innecesarios como gastos de publicidad etcétera y tres va a tener que ver los subsidios y otros gastos como las exoneraciones que aunque no son una erogación directa si son una erogación indirecta porque hace que yo recaude menos con estos paquetes de incentivos y exoneraciones el plan ahora es hacer un aterrizaje suave vamos a desarrollar un plan a cuatro o cinco años plazo para ir disminuyendo el peso y la carga de la deuda que tienen que financiar los contribuyentes que pesan en la República de Panamá eso es algo que siendo realistas no se puede hacer súbitamente y hay que tener un plan para irlo haciendo paulatinamente y estamos trabajando en ello todo indica si vemos como han transcurrido menos de 30 días hábiles en el gobierno y la tendencia a la disminución de los ingresos tributarios y la dificultad de reducir los gastos dejan en evidencia que matemáticamente es imposible cumplir con el déficit del 2% va a ser mayor a ello estamos trabajando en los números y en los cálculos para tener una mayor precisión y visibilidad de cuál va a ser el número yo estimo que por lo menos un punto más los ingresos tributarios para el primer semestre del año han disminuido pero muy poco comparado con el año 2023 aproximadamente 1% o menos sin embargo la disminución versus lo que se había proyectado y presupuestado si es materialmente importante y los gastos en ese primer semestre no estaban disminuyendo al mismo ritmo lo que nos ha puesto en la en la difícil situación de tener que hacer un ajuste del gasto muy importante de casi 1.400 millones de dólares al estado y aún así con esa dramática disminución de los gastos no se podrá cumplir los números están claros no se va a poder cumplir con la meta del 2% el 28 de marzo de 2024 Fish Ratings comunicó la rebaja de calificación crediticia de Panamá con lo que la nación perdía su grado de inversión con esta agencia lo que fue atribuido a múltiples factores primero un deterioro evidente de las finanzas públicas durante la administración cortizo como resultado de enormes déficits fiscales que se generaron durante los 5 años de esa administración segundo una pérdida de confianza por parte de las calificadoras de riesgo relacionadas con el manejo y el proceso de gobernanza y la seguridad jurídica en Panamá como resultado de lo que sucedió con el caso de Minera Panamá una de las cosas que va a tener que enfrentar la nueva administración en especial el Ministerio de Economía es si cambia o no cambia la ley obviamente cambiar la ley manda una señal y un mensaje negativo a la comunidad internacional especialmente la comunidad de inversionistas y a las calificadoras eso no va a ayudar la calificación así que realmente yo pienso que la nueva administración del MEF tiene que aguantar al máximo sin cambiar la ley y tal siquiera este año y tratar de ver cómo puede hacer un programa de ajustes fuertes y de austeridad sin necesidad de cambiar la ley cambiar la ley mandaría un mensaje muy negativo yo he sido y quienes me han escuchado crítico de la arquitectura de esa ley he sido crítico por más de 10 años nunca me ha gustado la forma en que está diseñada comparto los objetivos de la ley más no la forma en como está diseñada para tratar de cumplir con sus objetivos mundo ideal mi recomendación sería rediseñar no los topes la arquitectura cómo se llega a eso por qué se llega pensar en elementos que no están incluidos como por ejemplo el déficit estructural de largo plazo reflejado en datos históricos de la economía panameña pensar en situaciones cuando hay una desaceleración o contracción de la economía panameña mi recomendación mi recomendación sería replantear eso más allá de tocar los déficits con frecuencia de forma tal que quede diseñada que no se tenga que no nos veamos en los aprietos esos que podamos cumplir con unas normas sin tener que salir todos los años a explicar por qué no podemos cumplir y tampoco tener que ir a la asamblea nacional a pedir una dispensa del tope o a modificar el grado de inversión se consigue a través de medidas que son básicas como lo haría cualquier hogar no se puede gastar permanentemente más de lo que se ingresa nunca los gastos pueden ser de manera sostenible por encima de los ingresos eso es básicamente lo que hay que hacer en el gobierno hay que volver a poner los gastos por debajo de los ingresos y del tope de endeudamiento del tope del déficit en la medida en que el gobierno logre mantener para el estado el grado de calificación de riesgo nuestro nivel de endeudamiento no se encarece tanto el costo que paga Panamá por utilizar deuda pública en los mercados nacionales e internacionales no se encarece tanto y eso ayuda mucho lo cual libera recursos para invertir y permite que la iniciativa privada se desarrolle en un ambiente de costos razonables y no más altos aunque Panamá conserva el grado de inversión de las calificadoras más grandes Moody's y Standard & Poor's son muchos los desafíos en materia fiscal que tendrá que enfrentar el gobierno para mantenerlo si queremos prevenir que las otras calificadoras le retiren la calificación de grado de inversión a Panamá tenemos por un lado asegurarnos de que se haga una consolidación fiscal o sea hay que reducir el déficit fiscal este año las calificadoras de riesgo están esperando que el déficit fiscal sea cercano al 5% del producto cifra que yo coincido con ellos en el segundo semestre la administración Bulino va a tener que llevar a cabo una contención del gasto público van a tener que reformar la ley de responsabilidad social fiscal porque no van a llegar no hay forma de que lleguen al déficit fiscal establecido en la ley del 2% en Panamá a nivel de las finanzas públicas hemos observado como durante estos últimos 3-4 años se priorizó muchísimo el gasto de planilla ojalá pudiéramos llevar el gasto malo a cero y por su lado crecer el gasto bueno el plan efectivamente primero total transparencia en las finanzas públicas comunicar alto y claro las metas y los resultados que anticipamos eso viene de la mano de presentar un plan estratégico de gobierno a 5 años que incluye igualmente una hoja de ruta para el manejo fiscal a 5 años plazo con metas muy específicas de lo que plantearemos realizar tanto del lado de los ingresos como de los gastos como el manejo de la deuda eso nos lleva entonces a hablar el idioma que hablan las calificadoras de riesgo con metas muy puntuales que cuando la reciban lo interpreten como metas realistas que podemos cumplir y que den los resultados que estamos previendo ahora bien recuperar el grado de inversión por parte de Fitch no se va no va a ocurrir a corto plazo es importante estar claro y administrar las expectativas estás viendo desafíos económicos de panamá esto es desafíos económicos de panamá pese a que panamá ha cumplido con una serie de condiciones de organismos internacionales permanecen dos listas discriminatorias en la lista fiscal de la unión europea que califica al país como no cooperador y en la lista de la organización para la cooperación y el desarrollo económico OCDE como país que cumple parcialmente en el sector de sociedades anónimas por ejemplo panamá ha hecho una revisión completa de las 750.000 sociedades que habían en el registro público panameño y hoy día solamente quedan 250.000 sociedades vigentes o sea que se han suspendido en el registro público 500.000 sociedades anónimas panameñas y esto sucede porque los abogados están solicitándole a sus clientes que les digan quién es el beneficiario final de las sociedades y que les den información de las sociedades y si no reciben ese tipo de información entonces se suspenden las sociedades y hasta renuncian los agentes residentes los abogados de esas sociedades en materia bancaria pues panamá intercambia información de manera automática con 77 jurisdicciones de europa de estados unidos américa latina del asia y con eso pues les estamos dando a cada una de esas jurisdicciones de manera automática los nombres de sus ciudadanos y empresas que tienen cuentas bancarias en panamá en el caso de zona libre los clientes en zona libre ya no están recibiendo el efectivo que se recibían antes y se recibe efectivo de los clientes se reportan a las autoridades competentes y en materia inmobiliaria también si alguien quiere comprar un inmueble en panamá o una oficina o un apartamento pues también tiene que reportar de dónde provienen sus fondos el reto el reto más grande y exponencial es el que tiene que ver con el sector no financiero y es justamente el que controla la superintendencia de sujetos no financieros y en ese sentido es muy amplio ese universo ahí hay sector de casinos y juegos hay empresas de inmobiliar y desconstrucción hay el sector de turismo hay empresas mixtas hay una cantidad de empresas que están reguladas allí hay empresas de servicios profesionales como las de abogados contadores públicos y otros entonces el abanico es grande el número de empresas es inmenso y el reto mayor y también es donde quizás hay una menor cultura y una menor trayectoria en la gestión de estos temas que es muy diferente en el sector financiero y quizás entonces en este sector no financiero es donde hay mayores desafíos donde hay que trabajar más en la sensibilización hemos hecho varias sugerencias al presidente y esperamos que se conforme esta comisión y entonces dentro de esta comisión podemos conversar sobre cómo vamos a defender los intereses de Panamá cómo vamos a administrar los servicios internacionales cómo vamos a innovar cómo lo vamos a hacer cómo lo vamos a adaptar a la nueva realidad del mundo de hoy porque Panamá siempre tiene que estar en constante cambio siempre tenemos que innovar tenemos que mejorar todos los servicios que prestamos de acuerdo a lo que el mundo necesita la economía panameña se sustenta en gran medida en la prestación de servicios internacionales y financieros que se brindan desde y en Panamá de allí la relevancia del anuncio del presidente José Raúl Molino sobre la creación de una comisión para defender a Panamá de las listas discriminatorias el presidente está muy claro él es abogado así que está muy claro de cuáles son los pasos que Panamá ya ha dado para cooperar con el mundo en materia tributaria y de prevención del lavado de dinero así que lo que él está diciendo es correcto Panamá no se merece estar en ningún listado Panamá no se merece que su reputación esté manchada porque nos digan que somos un país que no cooperamos en materia tributaria de prevención así que estamos muy de acuerdo con las declaraciones del presidente Molino y también estamos de acuerdo con el establecimiento de una comisión primero en Panamá que donde estemos todos los involucrados tanto empresa privada como gobierno en materia de servicios internacionales y que allí se discuta cómo vamos a mejorar cómo vamos a defender cómo vamos a administrar y cómo vamos a innovar en materia de servicios internacionales de Panamá yo pienso que es importante asegurarse que se es efectivo en lo que hay que ser efectivo ¿qué quiere significar esto? que si yo tengo un marco legal que si tengo un régimen de beneficiarios finales si tengo un marco normativo de anti-money laundering para el sector financiero y para el sector no financiero los sujetos no financieros si yo tengo una serie de leyes de intercambio de acuerdos de intercambio de información fiscal yo tengo que asegurarme que todo eso funcione bien eso es demostrar con la acción que se está ejecutando apropiadamente todos esos elementos que se dijeron que se iban a hacer el otro aspecto estratégico me parece a mí que debe considerar el gobierno es definir cuál es el espacio de maniobra si yo sé cuál es el espacio de maniobra yo debería tener claro cuáles son los elementos que pueden ser negociables en la mesa de conversaciones sobre este tema específico que el gobierno quiere hacer y en ese sentido yo tendría que tener previsto cuáles son las concesiones que yo pudiera dar y cuáles son los elementos que yo quiero ganar ¿Por qué es importante que Panamá no esté en esas listas? para la atracción de inversión directa extranjera que se traduce en más y mejores empleos ese es el objetivo el objetivo es económico crear prosperidad para el país esta administración tiene el compromiso de hacer todo lo que esté en nuestro alcance para que Panamá no esté en ninguna lista discriminatoria ahora bien ¿por qué no hemos salido? a lo largo de los años Panamá se ha comprometido y ha hecho promesas que cuando uno las examina técnicamente hay algunas que son prácticamente imposibles de cumplir eso se ha traducido en una pérdida de credibilidad importante del país en los foros internacionales es una tarea difícil pero tenemos que hacer el mejor esfuerzo de revisar todas esas promesas y compromisos que no podemos cumplir de forma tal que seamos consecuentes entre los que prometemos y podemos cumplir de forma tal que recuperemos esa credibilidad y salimos de la lista a lo largo de esta hora hemos podido analizar de la mano de expertos los principales desafíos económicos de Panamá para el próximo quinquenio tomen ustedes sus propias conclusiones gracias por acompañarnos desafíos económicos de Panamá